Hola muy buenas, bienvenidos al segundo episodio de Road to Perfection en Trials Fusion Ya sabéis el formato, hacemos varios intentos, mostramos el primero y el mejor en cada pista, solo las de trial Así que ahora nos toca el segundo bloque de eventos, es una pista más que en el primer vídeo Así que bueno, igual la duración es un poquito, un poquito más larga Vamos y más dilación, abierto ártico Ya sabéis que omitimos los entrenamientos, lógicamente, y también vamos a pasar un poco para esta serie del tema de las acrobacias y de los juegos de habilidad Así que vamos a por la primera prueba ¿Esquía o conduce? Bueno, vamos al tema, uepa, joder, dios, vaya trampa, vaya trampa la salida Uy, uy madre, uy madre, uy madre, no, no, de eso no me libraba, de eso no me libraba, ahora sí, ahora sin problemas Bueno, comentaba en el primer vídeo, me he ido muy alto aquí Comentaba en el primer vídeo que bueno, estas pruebas ya las hice en la beta, pero bueno, tan solo una vez, por tanto, no las recuerdo de nada, ¿vale? Muy vagamente, no sé cómo son los saltos, así que es como la primera vez Ole, mola, mola, uy, un poco largo, no, mola Bueno, se puede mejorar Y nada, ahí está la meta, cuidado, uepa Vale, bastante cortita, a ver cuánto nos cuesta mejorarlo Bueno, pues nada, aquí estamos con la mejora de la trampa Esta de la salida es muy mamona, pero como veis, se ha mejorado mucho Sencillamente, pues intentar impulsar la moto hacia adelante para pillar directamente la rampa En vez de caer en el tronco, en el principio del tronco Lo demás, bueno, aquí me fui un poquito, quizá largo, pero bueno, lo pude solventar Para hacer este salto perfecto, que es más importante Aunque tampoco caí muy bien, pero bueno, más o menos me salió bastante, bastante decentemente Este es clave para caer justo al principio de la rampa Me voy un poquillo largo, pero bueno, se puede mantener bien la velocidad Aquí a tope, entre más largo vayas mejor Me permito esta floritura Y nada, de aquí a la meta ya Aquí caí perfecto, fijaos en cómo eso es Deslizo la rueda delantera Y nada, ahí estamos en meta, vamos a la siguiente Presión a tope Vamos A ver qué tal está esta Segunda del segundo bloque Como veis, ha ambientado completamente la nieve Uy, madre mía Uy, qué suerte he tenido ahí Qué malo he visto, qué malo he visto Bueno, ahí hay que mejorar bastante, la verdad En el momento no tiene ningún tipo de dificultad Saltos muy normalitos todos No parece que haya ningún tipo de secreto Típico salto corto Y, uipa, un poco mal, pero bueno Epa, vale, ahí se puede mejorar bastante Bueno, no parece que tenga mucho truco Vamos a ver Bueno, pues sí que tenía Sí que tenía un truco No me ha salido muy bien en general Pero sí que he hecho una especie de secreto Vais a verlo en breve Esta parte, bueno, bastante mejor Como veis, el tema de los saltos es normal Pero aquí Hay que pararse completamente para Que ocurra esto Me paro ahí y pasa lo siguiente Como veis, un impulso enorme De la explosión de esa tubería Que te permite ganar bastante tiempo Lo demás, bueno, me ha salido regular Sobre todo esta última parte Donde, bueno, los saltos no han sido una maravilla Pero bueno, más o menos se puede Se puede admitir He mejorado bastante Ahí bastante largo Aquí he vuelto a rebotar un poquillo Pero bueno Y aquí de nuevo al final Renqueante Pero bueno La damos como buena Con ese secretillo La mar de chulo Islas escalofrío Vamos allá A ver qué esconde Esta pista Uy, qué mal Uy, qué mal Oh, joder Eso va a costar Eso va a costar Uepa, que me voy Joder Igual Va a costar esta pista Parece complicadilla De dominar Eh, joder Un salto complicado Y Meta ya, joder Qué cortita Ole Adiós, muy buenas Bueno A ver cuánto tardamos En mejorar esto Sí, sí, sí Era jodida, eh Era jodida Para dominar, jodida En principio igual Y aquí es clave Botar rápido Para ir lo más rápido posible Llegar hasta aquí arriba Hasta ahí Para evitar Varios rebotes innecesarios Aquí frenar Apoyar rápido la rueda de atrás Para salir rápido Sin embargo En esta parte Eh, un poco floja No tan mal como antes Pero ahí como veis Bastante, bastante mal Y aquí de nuevo Ir muy rápido Para llegar Lo más arriba posible Y con la rueda de atrás Exacto Pillar ese impulso Para perder Pues lo menos posible Complicada Se puede mejorar Mucho Estoy convencido Pero bueno Lo dejamos así Es la hora de rendimiento A tope Vamos a ver Uy Ese salto parece Jodido Vamos ahí Uy dios Uy dios Madre mía Que suerte he tenido Que suerte he tenido Por hacer el mongolo Oh 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 Bueno A suerte Uy Nadie me gana En esta Vale Uy Que cortita Madre mía Bueno Vamos a ver No parece que tenga Muchos secretos Aunque hay un salto Ahí complicadillo Vamos a ver Si podemos Superar esto bien Pues si Hemos podido Pero Menuda Rabia Y lo vais a ver Esta parte genial Ha salido yo creo que Para esta moto Perfecto Yo creo que no se puede llegar Ahí directamente Ahí me he lucido Con eso Y aquí de nuevo Ha ido perfecto Para ir lo más rápido posible Todo esto muy bien Esta parte Tengo mis dudas De que haya que hacerla así Pero no se No se me ocurre una forma mejor Para llegar aquí directamente Todo esto bien Aquí quizá un poco alto En este salto de la valla Pero Lo que ha dado rabia Es esto Último salto Y Ay Me he quedado ahí Enganchado Que rabia me ha dado Pero bueno Oye No ha estado No ha estado Nada Nada mal A ver La siguiente Ultra congelado Bueno Vamos a congelarnos Un poco Penúltima prueba A ver Que esconde esta Que malo Oh No Si No Madre mía Uy Esta parte Joder Aquí va a haber que Controlar muy bien Los saltos Cuidado que me voy Si 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 Esta Va a tener lo suyo Joder Ni tanto Que va a tener Lo suyo Esta Oh Pensaba que no llegaba No había visto La barra esa Y meta Cortita 40 segundos A ver si lo podemos Mejorar Vaya hostia Pues si Lo hemos Mejorado mucho Pero No me ha quedado Tan bien Como esperaba Esta primera parte Si La verdad es que Me ha quedado muy bien En especial a partir de aquí De este salto Que hay que ir lo justo Para llegar A este coche amarillo Exacto Aquí no se puede llegar Al final Es imposible Con esta moto Al menos Es absolutamente imposible Aquí de nuevo Llegar a la rampa Justa Y aquí es donde No he conseguido Superar eso Se puede hacer Pero no lo he conseguido Ahí Y aquí ya pues No tiene ningún tipo De dificultad Llegar pronto A esa Barra Y meta 5 segundillos Mejor Pero bueno En fin No ha estado mal Del todo Pero se puede mejorar Creo yo Que bastante aún Y por fin Vamos a la última Fábrica de fusión Eh Ya me acuerdo de esto Que salida más cabrona Uepa Donde era Ay Adiós Uy Que suerte he tenido Por Dios Joder Esta era super confusa Es verdad Muy cabrona Tiene pinta de ser Oh Casi me como El techo Que venía un looping Si no recuerdo mal Exacto Que tenía varios caminos Eso es Eso es Se puede igual Bajar directamente A la rampa No se Ole Que guapo No me acordaba de esa Quizás un atajo Esto por arriba No se Si tiene más caminos Uy ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Ah Ah bueno Ya decía yo Vale Meta ya ¡No! Adiós 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 Y meta ahora Joder Es muy confusa Es muy confusa Vamos a ver Muy confusa Y muy cabrona Muy cabrona La pista Pero mola Mola un rato Mola un rato Han molado bastante En fin Aquí tenéis Mi mejor intento Aquí me he ido bastante largo Pero bueno Oye Lo bueno es que aquí Hay que saltar poco Así que no importa tanto Aquí me ha salido Fijaos lo bien Que me ha salido Con el caballito Que he llegado hasta el final Cosa que nunca había hecho Aquí lo mejor es ir por el looping Mejor que ir directamente Hacia abajo Se puede hacer Pero no es más rápido Lo he comprobado Aquí llega el super mega salto Ahí está Hay que intentar apoyar la rueda de atrás Pero no No es nada fácil Ahí como veis Renqueante Bastante renqueante Aquí salto corto Hay que frenar lo máximo posible Para caer rápido Y aparece la rampa Y por lo demás ya Pues no tiene ningún tipo de misterio Que ahí quizá Tenía que haber acortado más Pero por lo demás Y aquí Lo suyo chocarse En el borde Para caer antes Pero ahí no lo conseguí hacer Y nada Esta ha sido la última prueba De las que voy a hacer Para este vídeo De Trials Fusion En Road to Perfection Ya sabéis Que solo voy a hacer Las pruebas de trial Nada más No voy a hacer las de acrobacias Ni nada por el estilo Mira 300 del mundo No está nada Nada mal Así que nos veremos En el siguiente bloque ¿Vale? Bloque de De pruebas Con De nuevo Pues 4, 5, 6 pruebas Dependiendo de De cuantas haya En el siguiente bloque Lo voy a mirar de hecho ahora A ver Está abierto ya Ah vale No se había abierto Expansión urbana Y son Bueno Son solo 4 de trial Porque empiezan ya Las de acrobacias Así que bueno Será un vídeo un poco más corto Pero bueno Nos veremos entonces Muchas gracias Hasta luego Adiós